¡Suscríbete! 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 ¡Uno! ¡ أنا, eres anterior. ¡No hay más arcohó injured, me dicen... barra de 20 kilos disco de 25 libras disco de 45 libras disco de 25 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 libras Fuerza Un boligrafo Un boligrafo Un boligrafo ¿Qué? Un boligrafo Ah, y que? Boligrafo Un es el bol Vamos Dale Y el lápiz El lápiz que tenía, el lápiz Y el lápiz Vale, vale Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos La subida es más que suficiente para hacer Vamos, vamos La subida es más que el lápiz Si tenemos más esa energía para saludos son buenos No, 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 no Dale Vamos La estás subiendo demasiado marico Aguada Aguada Esta subiendo más que lo suficiente Vamos Dale 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 Amén Mira, a la vuelta, vale, a la vuelta Llega abajo ¿Vale? ¿Vale? A la vuelta, a la vuelta Vale, que se te va a buscar Llega a la vuelta Llega a la vuelta Llega a la vuelta Llega a la vuelta Dos Llega a la vuelta Pierna, pierna, pierna ¡Ahhh! Bien, pongo bien Llega a la vuelta 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 La parte más pelu ahí, ya te metiste bajo Se puede con eso Queda 4 minutos Relajado Intenta hacer un pavo Para que jane más duro Vamos Y así Mira Alberto Rápido Rápido Pásalo hacia adelante Vamos Rápido 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 Vamos que ahí lo tienes, dale, métete abajo, sube esa mierda Duro, métete abajo, vamos Marico, bien, ahí lo tienes, sube esos codos más rápidos Buena pelea Yo tengo uno de... Yo tengo uno de... A ver, vamos A ver A ver A ver A ver A ver Yo te digo, yo te digo, ponte magnesio Alberto Dale Marico, intenta otro Un minuto ahí Dale, dale, ya Así como este, bom, pero mete esos codos rápidos, súbelo Dale, ya, bom Dale, ya, bom Vamos Sube esa mierda Marico, ya la tenías ahí encima Juego rápido, juego rápido, dale, dale Bien Ahorita es otra Vamos Ya Listo, ya Ya Otro Vamos Vamos Dale Vamos Bien Marico, 30 segundos Bien Marico, 30 segundos Vamos 28 Solo uno más Vamos 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 Dale, ya 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 0 Uno más Uno más Quince segundos Quince segundos, dale Dale F Перв va a perder 10 segundos Vamos Dale, quito Vamos Ya, 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 ya Dale, vamos Oloj, uloj ¡Gracias!